Música Dios mío que digo Que privilegio y que alegría Estar donde Dios está Hay lugares que voy para llevar a Dios Y hay lugares que voy y me encuentro con Dios Hoy ya encontré con Dios entrando por este lugar En una oficinita acá atrás Y prepárate para vivir una noche sobrenatural En la presencia de Dios Yo no sé si usted se puede poner de pie Levantarse sobre tus pies Mi alma lava la gloria de Dios Aleluya Hermano yo vine a dar Pero estoy recibiendo más de lo que estoy dando Bendito es el nombre de Jesús para siempre Y es un privilegio Un privilegio, una alegría Estar en esta casa profética Apostólica Se sienta que ese lugar está impregnado de oración De ayunos Ese lugar está impregnado de la presencia de Dios Y es tan así que yo temblo Del peso de la gloria de Dios que hay aquí Hay una ola mayor Le manda rebasó acá El Señor me hizo ver cuando entraba por aquí una ola mayor Una ola grande Y todo lo que vamos a liberar acá en el día de hoy A lo mejor es respuesta Para la oración de alguien que está aquí Es respuesta del clamor de alguien que está aquí Bendito es el nombre de Jesús Bendito es el nombre de Jesús Levante su dedito hacia arriba Apunte a alguien Y repite esta palabra conmigo Así apunte a alguien Diga Lo que Dios hará en su vida No será normal Lo que Dios hará en su economía No será normal Lo que Dios hará con su salud No será normal Lo que Dios hará con su familia No será normal Lo que viene para ti Los próximos días No será normal Viene una temporada De milagros anormales Lo que Dios hará contigo No será algo normal Lo que Dios hará con lo suyo No será algo normal Porque cada lugar que Dios visita Él decide desatar cosas Anormales Estoy muy agresivo Estoy muy agresivo Me voy a poner peor Recién comienzo Me preguntó un día Uno de esos religiosos Me preguntó Y me dijo Y como usted sabe Que lo que voy a vivir No es normal Como usted tiene Tanta convicción De lo que yo voy a vivir No es normal Y yo le dije Es sencillo Y lo mismo que le dije A él le digo a ustedes Hay gente aquí Que dijo Lo que estoy enfrentando En mi salud No es normal Me salí de una cosa Me enfermé de otra Me salí de aquello Me enfermé del otro Hay otro que dice Lo que estoy enfrentando En mi economía No es normal Arreglé el carro Se dañó la heladera Arreglé la heladera Se dañó el televisor Ya me di cuenta Que es profeta ¿Verdad? Hay otro que dice Lo que yo estoy viviendo No es normal Porque ¿Cómo puede ser Que el hombre Que me dice amar Me hace renegar tanto La mujer Que me dice amar Me hace sufrir tanto No puede ser Esto no es normal ¿Cómo puede ser Que dos personas Que se aman Se chocan Bajo el mismo techo? Cuando usted Comienza a ser atacado De una forma Que no es normal Significa que El mundo espiritual Ya se dio cuenta Que lo que Dios Está por desatar Tampoco Será normal Así que vuelva a decir Lo que Dios Hará contigo No será Normal Lo que Dios Hará contigo No será normal Aleluya Yo no sé Si predico Si profetizo Si salto Si salto Este grito Llamó la atención De Dios Venga para acá Bendito sea el nombre Jesús Vas a ser conocido Por el gozo Por la alegría Por la pasión Que hay en su corazón Y el Señor Te dice Hijo Jamás 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 Volverá A lo de antes Jamás Volverá A ser Como antes Jamás Volverá A ser Como antes El Señor Te manda Decir Prepárate Porque yo voy A bendecir Yo veo Como si fuera Aves Muchas aves No me tome mal Pero veo Como si fueran Chicken El Señor Dice Voy a destrabar Tu economía De una forma Sobrenatural El Eterno Dice No va a haber Mortandá No va a haber Mortandá Va a haber Abundancia 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 Alguien puede Celebrar a Dios Aquí Viene Un tiempo Exagerado De Dios Para ti Y mucha gente Dijo Es que tú Estás medio Loco Yo confirmo Mucha gente Dijo Estás medio Loco Yo te confirmo El poder De Dios Para los que No creen Es locura Linda Y el Señor Dice Estás feliz Estás feliz Con Con todo lo que Él está haciendo Pero no es 10% De lo que Dios te va a dar Por cuanto Tú has proveído Para los míos Yo también Voy a proveer Para ti Dice el Señor Tengas paz Porque el tiempo De tu ensanchamento Ha comenzado Ha comenzado Dice el Eterno Recibe esta palabra En el nombre De Jesús Se lo va a aplaudir Hágalo con ganas Dios es bueno Fiel Y está aquí Ok Acércame Mi Biblia Por favor Acércame Mi Biblia Oye uno De aquellos días Que yo no sé Que hago Si predico Si profetizo Si Siéntate Por favor Cuando el cielo Está cerrado Uno sabe Que hacer Hora Para que los cielos Se abren Cantadora Pero cuando los cielos Ya están abiertos Que se hace Uno se entrega Se rinde Y los cielos De esta casa Están abiertos Los cielos De esta casa Están abiertos Bendito Es el nombre De Jesús Dios mío Yo dije Señor Donde voy Y Dios me dijo A un vientre profético Me dijo eso Vas a un vientre Profético Aleluya Aleluya Y es un privilegio Poder estar En esta casa Es la primera vez Que escuché De ustedes Pero el Señor Ya los conoce Y hace mucho tiempo Venimos con la tarea De una actividad En el ministerio La cosecha Predicamos ayer Ante ayer Hoy Y para No Predicamos ya Esos tres días Hoy nos toca Estar con ustedes Mañana Si Dios así nos permite Vamos para Eso Evenecer Allí vamos a estar Llevando el mensaje Del Señor Y es una alegría Poder abrir Ese tiempo Para compartir Vengo Muy bien Acompañado Pastor Giovanni Ramírez Por favor Póngase de pie De Long Island Estados Unidos De América Mi amigo Jorge Por favor Póngase de pie Es de Miami También nos está Acompañando Arita El que promovió Todo eso Póngase de pie Un aplauso A este hombre de Dios Y los pastores También que están Acompañando De distintas localidades Todos los pastores Gracias Por venir Gracias por estar Con nosotros Ok Cuantos están listos Para la palabra Es que la profecía Número uno Es esta La inerrante Palabra De Dios Aleluya Es linda La palabra Es poderosa La palabra Escondí Su palabra En Mi corazón Para no Pecar Contra ti Y quiero Quiero liberar Y ya que todos Son maduros En el espíritu En relación A lo profético No voy a traer Una prédica Sino lo que siento En el espíritu Para esta estación Y para esta temporada ¿Está conmigo? Ok Dejo los saludos De mi esposa El abrazo De mi esposa Para la pastora Y para todas Las hermanas Un abrazo De mi esposa Y para los varones Un saludo De lejos Así Bien de lejos Muy bien Estamos sirviendo A Dios Allí En Argentina Soy brasileño Pero viví en Argentina Ya hace más de Veinte años Dios nos llamó Como misioneros Comencé mi iglesia Bajo un árbol Yo mi esposa Mi esposa Y yo Y bueno El árbol quedó pequeño Dios se glorificó Ganamos siete personas Para Jesús Hoy son siete pastores En la iglesia Y así Si va esparciendo El evangelio Por el mundo Soy pastor Pero Dios también Me ha dado un mensaje Profético Así que Aquí estamos Para eso Amén Ok Lo que Dios Ha puesto en mi corazón Para hablar contigo En la noche De ese día Es que es lo que Dios Tiene con lo profético En relación A Latinoamérica Que es lo que Estamos viviendo En el ámbito Profético En Latinoamérica Si usted puede abrir Su biblia conmigo Por favor Vaya al evangelio Según escribió Juan Capítulo 19 Versículo 20 Abra la biblia Conmigo En Juan 19 20 Luego que hablar De eso Voy a hablar De algunas marcas O de algunas Características De esta generación Profética Es lo que Dios Tiene para ese tiempo Que es lo que Dios Tiene con nosotros Que es lo que Dios Está haciendo Para ese tiempo Y que tiene que ver Con nosotros Sabes algo Es muy bonito Viajar Por diferentes Partes del mundo Y darse cuenta Que en cualquier Parte del mundo Hay un hondureño Metido allí Aunque usted No me crea Donde yo llego Hay un hondureño Escondido Metido allí ¿Por qué será? Allá vamos Evangelio 2 Escribió Juan 19 20 La versión Reina Valera Yo necesito Que usted La tenga La Reina Valera 1960 Que para mí Es lo que más Se aproxima A la original Y a la cual Yo la uso Siempre de lectura Y el Señor Me ha ministrado Mucho a través De esta traducción A 1960 Y te voy a explicar El por qué Juan 19 20 El que encontró Diga amén Ok Dice así Y muchos De los judíos Y muchos De los judíos Leyeron ese título Porque el lugar Donde Jesús Fue crucificado Estaba cerca De la ciudad Y el título Estaba escrito En tres idiomas En tres idiomas El título Estaba escrito En tres idiomas Primero Estaba escrito En hebreo Segundo Estaba escrito En griego Por eso dije Que usted Tiene que leer Reina Valera 1960 Porque si no Está al revés En tu biblia Y por último Latín Dí conmigo Hebreo Griego Latín Otra vez Hebreo Griego Latín Primero Hebreo Segundo Tercero Oye yo estoy En una escuela Dios si revela A la humanidad Como el Dios De los hebreos Curiosamente Cuando se abre La Biblia Usted se da cuenta Que Dios dice Yo soy el Dios De los hebreos El único pueblo Que Dios dice Soy el Dios De ellos En la Biblia Dios dijo Soy el Dios De los hebreos Si o no Y el Evangelio Cae El llamado De Dios De Dios De Dios Caen Sobre los hebreos Los primeros a conocer El mensaje Del Dios Del cielo Fueron los hebreos Los primeros a escuchar Acerca del Dios Fueron los hebreos Él dice Soy el Dios De los hebreos Luego El apóstol Pablo Recibe la tarea Y la incumbencia De llevar el mensaje A los gentiles Y él comienza a viajar A Roma A Italia A Grecia Hace poco tiempo atrás Estuve en un lugar Llamado Aerópago En Grecia Donde Pablo Estuvo predicando Pude viajar A algunos lugares Y ver Donde Pablo Llevó el mensaje Nosotros fuimos Evangelizados Por europeos Fuimos evangelizados Por ingleses Por americanos Y aunque usted No me crea También estaba escrito En latín De latín Nacen dos fuertes Indiomas El portugués Y el español Si usted se da cuenta Cuando el infierno Percibió lo que estaba Escrito allí Se alteró Y alguien dijo Cambia lo que está escrito Cambia lo que está escrito Y él se dice Y la autoridad dijo Lo que escribí Escribí Porque alguien Quiso cambiar Lo que estaba escrito Porque no era solo mensaje Era una profecía Para este tiempo Escucha eso El primero a recibir El mensaje Fueron los hebreos Luego los griegos Los europeos Los ingleses Por último Los latinos Pero fue Jesús Quien dijo Que los últimos Le voy a decir otra vez Los últimos Serían los primeros La iglesia latina Va a traer Un avivamiento poderoso A los cuatro cantos De la tierra Reba A las naciones Es que profeta Dime algo Mi hijo hace unos años Atrás Y fue a América Mi hija hace unos años Atrás Y fue a Europa Él o ella Fue creyendo Que fue a estudiar Lo que ellos no sabían Es que fueron cumplir Esta profecía De llevar un avivamiento A los cuatro cantos De la tierra Yo vengo a decir Tiene parte de Dios Tú y tu casa Servirá al Señor No importa Donde ellos estén Dios lo levantará Hay madres que lloran Que sus hijos Se hayan ido Hasta hoy Y Dios está diciendo Él no se fue Porque Él quiso El Señor va a provocar Un avivamiento A través de la vida De su hijo Mi alma lava La gloria de Dios Te puede poner de pie Eso Haga así con sus manos Reba El que está al lado También Yo veo una Como si fuera una Una re Se dice re Que arrastra Multitud de jóvenes Multitud de jóvenes Multitud de jóvenes Andei Falima So Agenda Arabia El Señor te dice Yo he escuchado Lo que tú estuviste Orando Para esa noche Y el Señor dice Tú no tienes que cambiar La estrategia La misma estrategia Que Dios ha entregado Va a traer Una multitud de jóvenes A mi presencia Tú no tienes que alterar Nada Dice el Eterno Y el Señor me dice Voy a usar la vida De Se dice re Yo no sé Que es lo que Dios tiene Pero van a arrastrar Muchos jóvenes A la casa de Dios Van a arrastrar Muchos jóvenes A la casa de Dios Van a arrastrar Muchos Los latinos Los latinos Van a vivar Las naciones Aunque usted Aunque usted piense Será Te digo algo Las iglesias Más grandes En el mundo Hay latinos Metidos en medio En la alabanza En la adoración En la predicación Te digo algo Lo que está pasando Ahora Los latinos Están comprando Las iglesias Europeas Americanas Inglesas Que es lo que está pasando Dios está cambiando Le remenda Rebasó Aquí Amigas Hay El curso De la cosa Pero porque Dios Está levantando La iglesia latina Para eso Porque nosotros Dios nos ha confiado Que ser el último De la cruz Porque el buen vino Se lo sirve Al final El buen vino Diga a tu vecino El buen vino Se lo deja Al último Mira En cual capítulo 2 Habla que Jesús Fue invitado a una boda Y allí fue Y transformó El agua en vino Cuando la gente Prueba el vino Que antes era agua Dice no Ese es el buen vino ¿Qué sería un buen vino Para un argentino? Un buen vino Para un argentino Puede ser un Malbec Un Dios mío Hay gente ungida acá No te pongas serio Jesús te ama ¿Qué sería un buen vino Para un chileno? Un cabernet sabión ¿Qué sería un buen vino Para Un portugués Un vino de porto Tranquilo? Me los leí No me los tomé Tranquilo Que ya hay gente así Pero el texto escrito Es de Israel Y que sería Un buen vino Para un judío El buen vino El buen vino El buen vino fue Israel Que es considerado Un buen vino Para un judío El buen vino Para un judío Es aquel que se corta La uva Si la echa Al lagar Lagar es una rueda De piedra Se pisa Se pisa 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 Sale un jugo De uva De ahí Y cae adentro De una bolsa De cuero De cabra A eso le dicen Odre Luego Ata la boca Adentro ocurre un proceso Dí conmigo proceso Abre la boca Prueba Esta amargo No es buen vino Sirve para vinagre No para buen vino El buen vino Si corta la uva Si echa al lagar Se pisa Ata la boca Ocubre un proceso Prueba Esta dulce Para el judío Este es un buen vino Que es un buen vino Para un judío Es aquel que el proceso No lo amarga Vamos otra vez Un buen vino Para un judío Es aquel que el proceso No lo amarga Dime si usted ha pasado Por proceso Y si ha permanecido La dulzura Y te voy a decir Eres buen vino Eres buen Nera man De Rebia Sobacay Gente que tiene buen vino Los procesos No lo van a amargar Usted conoce Alguien que 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 entra en la iglesia Y el está siempre alegre Conoce Alguien así Que te recibe Con una sonrisa Con gozo Y usted dice Este hermano Ni siquiera sabe Lo que es lucha Este hermano No sabe lo que es prueba Y si él Y si él te pudiera decir Te iba a decir Venga siéntate acá Yo pasé Por un Una pérdida Muy grande Me enjuiciaron Enfrente Un cáncer Mis hijos Tuvieron un problema Y pasé Por esto Por esto Por eso Por eso Y usted va a decir Pero hermana Y porque no se te nota Y ahí te va a decir Es que yo soy Buen vino Este proceso A mí no me va a amargar Yo le vengo a decir A alguien El proceso No le va a quitar La sonrisa De rostro El proceso No te va a quitar El gozo Del espíritu Alguien necesita entender Que Dios te trajo Esa noche A esa iglesia Porque eres Buen vino El proceso No te va a matar La circunstancia No te va a destruir Me mandé Y sé que Golpe en el pecho Y diga Soy buen vino Y el proceso No me va a amargar Así que ponga Cara de buen vino El proceso No te va a amargar No, no, no El proceso No te va a amargar Esta enfermedad No te va a amargar Tú le vas a confundir Al infierno El enemigo va a decir Pero yo le ataco Tanto y nunca Y nunca se pone Es sencillo Es que usted va a decir Es que ya no vivo yo Es Cristo Que vive en mí Yo me voy a alegrar Me voy a gozar Me alegraré Con lo que me dijeron A la casa de Jehová Iremos Dios te está diciendo No te van a quitar La dolzura Siento a Dios aquí Siento un fuego Una gracia Una presencia Una unción Mi hermana que está allí En el medio De azulito Ponte en pie Eso Estenda así Sus manitos Estenda así Sus manos Hoy Dios Te está recompensando Por tu entrega Por tus oraciones Lerenda El Señor dice Tu nombre Dios lo tiene Memoria Y el Señor Y el Señor te dice Todo lo que tú hiciste Quedó sellado En el corazón De Dios Y el Señor te dice En esta noche No importa Si usted está En la primera Segunda Tercera Cuarta Última fila Dios conoce Todo lo que tú hiciste Para él Huele a intercesión Huele a oración Huele a gloria Huele a milagro Alguien puede celebrar A Dios conmigo aquí Oh gloria Dios va a honrar La vida Ahí más En la reba Pero déjame seguir Un poquito más aquí Un buen vino Solo es buen vino Cuando pasa Por la prueba final Todo buen vino Solo es buen vino Cuando se lo exporta Cuando usted sabe Que un vino es bueno Cuando se lo exporta Pregunto ¿Cuántos acá Ya cruzaron la frontera? Levanta la manito Aleluya Voy a cambiar la pregunta ¿Cuántos extranjeros Hay aquí? Levanta la mano Aleluya ¿Y cuántos anhelan Salir del país Por un tiempo Y regresar? Levanta la mano Primero va para aquellos Que ya salieron ¿Sabe por qué Dios Te permite Llevar el mensaje A los cuatro cantos De la tierra? Porque confía En el buen vino Que tú cargas adentro ¿Y sabe por qué Dios Se trajo de otra tierra Para este país? Porque confía En el buen vino Que tú portas Y traes adentro Yo vengo a decirle A alguien en este lugar Lo que esta casa vive Las naciones va a vivir Por favor Ponte en pie Mira con respeto No ella solamente Pero eso fue muy profético Porque si ella se levanta La iglesia se levanta Esto fue muy profético Yo dije Ponte en pie Y la gente comenzó A pararse Están conectados En el mismo espíritu Siento a Dios aquí Aleluya Cuando comenzaron A levantarse Yo veía Como si fueran hijos Hijos que se levantaban Hijos que se levantaban Si puede poner de pie Por favor Y acercarse acá también Aleluya Y la palabra hijo Para ustedes Tiene doble significado Demándase aquí Amaya Soa Yo permití Ni son de calle Amaya Soa Que desde muy pequeña Tú creciste Donde creciste Y Dios comenzó A caminar contigo Y Dios comenzó A formar Lo que sería Su destino profético Si fuera por la medicina Tú nunca serías madre Si fuera por la medicina Tú jamás serías padre Pero un Dios decidió Dios decidió Hacer Con que la que no podía Dar la luz No tenga uno No tengan dos Aleluya Solo Dios hace Esa cosa rara Y el Señor dice Desde allí Te sigo Desde allí Te acompaño Y veo el Señor Dándote hijos En diferentes naciones En el mundo Aleluya Una enfermedad Debería haberte Llevada hace muchos años Pero fue Dios Que sanó Ay, 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 ay Lo que tú tenías Adentro El Señor dice Una ultra Pero Dios te sanó Por completo Y vi el día exacto Cuando Dios te sanó No fue por los médicos Fue una transfusión Y el Señor te sanó Y el Señor te habla de esta forma Para que tú entiendas Que tú no solamente eres sana Sino que tienes autoridad Para sanar a cualquier persona Aquel día el poder de la sangre cayó sobre ti Dice el Señor Dice el Señor La sangre del Cordero Corre por tus venas La sangre del Cordero Corre por tus venas Por eso te di autoridad Para sanar a los enfermos Echa fuera a los demonios Limpialos Lebroso Saná locas Alguien puede celebrar a Dios Aquí esta noche Yo tuve esta visión Yo tuve esta visión En el mundo espiritual Como que te cambiaron la sangre Rema y senda quea Y usted siempre le dijo Señor ¿Por qué así? ¿O por qué? Entendiste que fue el Espíritu Pero como tú entiendes De las pequeñezes De las cosas De virus De cosas Yo no sé explicar Tú sí El Señor dice Por eso te permití Tener esta visión Le manda Reba Soakai Reba Shebia Vas a formar Los nuevos profetas De esta generación Vas a formar Los nuevos pastores De esta generación Vas a formar Los nuevos apóstoles De esta generación Le mahaise Kai Le mazoa Kai Porque ese era el anhelo De un hombre Que estaba enfermo En una cama Y no pudo seguir Con la visión Leenda rebasó Aquí a mayasó Y el Señor Te dice Yo también te llamé Para eso Fuiste llamado Con la autoridad Del cielo Para hacer Lo que estás Haciendo Le maiz Senda Que envía Y tú dijiste Siempre Dios haga Lo que Él Quiere Si Dios Quiere hacer Yo me hago Un costadito Y que Dios Lo haga El Señor Te va a usar De una forma Intensa Y grande El Señor Te va a usar De una forma Intensa Por cuanto Subiste Entender El ministerio Que Dios Ha desatado Sobre la vida De ella Hay una doble Porción Que tú vas A recibir Dice el Señor Viene una doble Porción Sobre ti Por haber Entendido El ministerio No ha sido Fácil La crítica La piedra Los golpes Pero tú dijiste Si Dios Comenzó Dios lo completa Dios lo termina Y quiero profetizar En el nombre De Jesús Esta obra No va a quedar Por la mitad Esto va En avanzo De aquí Se formarán Profetas Ministros Líder Hombres y mujeres De María Vaya So Ustedes van A recibir Gente de otros países Para formarse Aquí como escuela Ven a eso Que vas a ir Ve un libro De oro En tu cabeza Y ese libro De oro Es como una gracia Para enseñar Y el Señor Dice Vas a tener Múltiples dones Uno va a mirar Y va a decir Él puede estar Aquí, aquí, aquí Haciendo esto, esto, esto Dios te ha dado Una gracia Y un favor Especial Y Dios te dice Te voy a dar Tiempo Para que tú Me sirva Y eso es lo que Tú me pediste Eso es lo que Estuvimos hablando Te voy a dar Tiempo Para que tú Me sirva Y tú dijiste Cuando Dios Me hable Saberé entender El tiempo Fue necesario Este brasileño Salir de allá Para venir a decirte Que el tiempo Está llegando Alguien puede Celebrar a Dios Conmigo aquí Vamos Si tú Si tú lo recibes Celébralo Con gozo Con alegría Como alguien Que crea La palabra Que está siendo lanzada Repita conmigo Buen vino Es lo que tiene Es lo que tiene Esa casa Otra vez Buen vino Es lo que tiene Ok Me da unos minutitos Más Lo otro que Dios Ha depositado Sobre ustedes Es una gracia Especial Ustedes siempre Serán Ramo Frutífero El que crea Reciba Esta palabra Usted será Un ramo Frutífero En Génesis 49 22 Dice así Bueno si usted Quiere del primero Vamos al primero Génesis 49 1 Y llamó Jacob Sus hijos Y dijo Júntense Y os declararé Lo que ha de venir Los días venideros Y va para el 22 Y dice Jacob A José Ramo frutífero Es José Ramo frutífero Junto a la fuente De agua Cuyos vástagos Extenden sobre Sobre Los muros José José Era un ramo Frutífero Frutífero Hermano Cuando yo leí eso Yo dije no Como le iba a decir Ramo frutífero Si el muchacho Estaba preso Pasó por un desierto Lo tiraron en la casa Sus hermanos Le venderon Estuvo en la casa Ok Al final Si fue frutífero Pero el papá Dijo Tú eres Ramo frutífero Cuyos vástagos Pasan los muros Y yo dije ¿Puedenme explicar eso Por favor? Y yo entendí algo José Estuvo en la cárcel Dio fruto Sus hermanos Le venderon Dio fruto Estuvo en el palacio De Potfar Dio fruto No importa Donde lo tiraron Allí siempre Daba fruto Lo que son Ramo frutífero No importa Si la tierra Es buena O mala Ellos siempre Van a dar fruto Y más Muro dice Hasta aquí tú llegas Muro habla De limitaciones Pero lo que son Ramo frutífero Sus vástagos Sus ramos Sobrepasa Cualquier Muro Sabe que te está diciendo Dios en esta noche Nadie Pondrá Límite A tu crecimiento A tu bendición Alguien puede Recibir esta palabra Nadie Pondrá Límite A lo que Dios Hará contigo Ayúdeme a predicar Diga a tu vecino Lo que Dios Hará contigo No tendrá Límites Va a pasar Los muros Ay, 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 ay Va a pasar Los muros José José soñó Esos hermanos Quisieron matar Su sueño José soñó El copero Soñó El panadero Soñó Jacob Soñó Hasta faraón Soñó Sabe que nunca Soñó en la historia Los hermanos De José Pregúnteme Pregúnteme por qué Así no te contesto Nunca Pregúnteme por qué Porque el que vive Para destruir Su sueño Jamás tendrá Tiempo de vivir Su propio sueño El que vive Para destruir El sueño De alguien Nunca vivirá Su propio La hermana Que está sentada allí La que está De naranja Rosa No sé qué será Eso, párate Eso, estén así En sus manos Así Eso Más para frente Aleluya El Señor dice Yo te llamé Y tú sabes Que te llamé Dios te prestó Un tiempo Para que tú seas Alguien exitosa En lo que haces Dios te prestó Un tiempo Para que tú Cumples Su propósito De decir Fui realizada Una persona Exitosa Pero tú sabes Que Dios Te está llamando Y el Señor Te dice Cuando Dios termina De prosperar Te aún más Él te va a hacer Un desafío O tu sueño O mi sueño Y el Señor Dice En aquel día Tu corazón Estará listo Para decir Cuente conmigo Para el ministerio Alguien puede celebrar Alguien puede celebrar A Dios Aquí Hay una gloria Profética Siendo derramada En este lugar Déjame seguir a la palabra Dios va a levantar En este lugar Gente Que son ramos Frutíferos Yo voy a decir Algo que choca Un poco Pero no me tire La piedra Ahora Tírelo después Hasta donde Usted no sembró Usted va a cosechar Yo sé Que suena Contraditorio Hasta donde Usted no plantó Usted cosecha Yo lo viví Y te explico Nosotros vivimos En un lugar En Brasil De hecho Soy de una isla De Brasil Que se llama Espíritu Santo Así se llama Mi estado Espíritu Santo Yo nací En la capital De ese estado Que se llama Victoria En mi pasaporte Dice Que Ronnie Olivera Nacido En Victoria Del Espíritu Santo Brasil Si usted no me quiere Busque en el mapa Pasa a San Pablo Río de Janeiro Está Victoria Espíritu Santo Y para poner Más rara la cosa Hay un barrio Que se llama Gloria O sea Yo vivo En mi torre Del Espíritu Santo Y a cada tanto Me paseo Por la Gloria Y en ese lugar Donde yo vivía Yo jugaba El fútbol Y saltaba El balón Saltaba Para la casa De la vecina Y la vecina Se endemonio No, no La vecina Se molestó No va a ser Cosa que me está Escuchando La vecina Se molestó Se molestó Tanto Y puso Un muro Y vino Con un oficial De justicia Un abogado Y vino Con unas carpetas Y dijo Mira La ley Y ese papel Dice Que de aquí Para acá Es de ustedes De aquí Para acá Es nuestro No se mete Para acá No se mete Para acá Todo de aquí Para acá De ustedes De aquí Para acá Es nuestro He entendido Y mi abuela Decía Si, si He entendido Levantó Una tapia Un muro Gigante Al otro día Acabó El juego Porque la diversión Era que caiga El balón Y ella se enoje Y venga A correr Hermano La vecina Plantó Una planta De aguacates Y la planta Creció 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 Yo ya era Creciente Y dije Dios me guarde De tocar En lo que no es mío Pero me acordé La ley Y el papel Dice Que de aquí Para acá Vas a cosechar Hasta donde No sembró Vas a cosechar Hasta donde No plantó Dios te va a bendecir Yo libero Esa palabra Para ti El que te puso Un muro Creyendo Hacerte daño Te estará Bendiciendo Para la gloria De Dios Chóquenle la mano A unos cinco Y diga Vas a cosechar Hasta donde No plantó Vamos, vamos Por lo menos A cinco personas Vas a cosechar De acuerdo a este reloj De acuerdo a este reloj ¿Cuánto me dan ¿Cuánto me dan Quince minutos Levanta la mano Quince Treinta Cuarenta Y cinco Sesenta Aleluya Por eso es bueno Predicar en una iglesia Que tiene vida Hasta donde Uno no plantó En Dios Lo puede cosechar Aleluya Aleluya Esta iglesia Va a cosechar Semillas Que fueron plantadas En Europa Le mande Sea Va a venir Siembras De España Para esta casa Le manda Reba Soa Quenda Re Mahaya Soa Te puedes poner De pie Senda Sin sus manitos Así Eso El Señor Dice Tengo una bendición Extranjera Para poner En tus manos Tengo una bendición De afuera Del país Para poner En tus manos El Eterno Te dice Tus ojos Verán El cumplimiento De aquello Que Dios Te prometió Bien está En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Pero Dios Te va a poner El Eterno Dice Por cuanto Ha decidido Seguir creyendo Y seguir confiando La gracia Y el favor De Dios Te está abrazando En la noche De este día Tus mejores días En Dios Están apenas Comenzando Recibe esta palabra Alguien que celebre A Dios Conmigo Oh Aleluya 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 Y aleluya Tú crees que Dios Te puede usar En la alabanza Párate Lenda Reba Senda Kendo Roba Sayo Cree que Dios Te puede usar En los dones Aleluya Hay un depósito Adentro tuyo Veo como un río Que corre Adentro de ti Mucha promesa Dios te hizo Mucho depósito Adentro de su vida Y el Señor Y el Señor te dice Los próximos Tres años Serán los años Más decisivos Para ti Dios te va a desafiar Algo Muy Profundo Este te ha Percebido Porque tus dones Serán cada vez Más notorio Veo que Dios Te va a usar Para que El trono de Dios Sea todavía Más adorado Más engrandecido Más exaltado Vas a escribir Vas a componer Te veo componiendo Canciones Escribiendo Y más te voy a decir La nación Hondureña Va a cantar Lo que usted Va a escribir Para la gloria De Dios Hondura va a cantar Lo que usted Va a escribir Hondura va a cantar Alguien puede celebrar A Dios Conmigo aquí Aleluya Ok Estoy intentando Predicar Tranquilo Que falta Tres predicas O dos predicas Más mañana Y estoy un poquito Afónico Pero yo siempre digo Que es mejor Gastarse Que oxidarse Tú tienes Dos Dos formas De vivir La vida Dando lástima O envidia Tú eliges Aleluya Una de las definiciones De bienaventurado Es digno De ser envidiado Aleluya Atesora esta palabra En su corazón Siento que viene Para esta casa Una temporada De sabiduría Muy grande De conmigo Sabiduría 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 En los negocios Sabiduría En las inversiones Sabiduría En la palabra Yo no te estoy diciendo Yo no te estoy diciendo Inteligencia Yo te estoy diciendo Sabiduría Acá tengo Hay una diferencia Muy grande Entre un sabio Y un inteligente ¿Cuánto quieren saber? Bueno Compre el libro Ponga Ponga atención Hay una gran diferencia De hecho De cierto Está un libro El libro mío Que escribiste Atrás Después quiero Firmar el tuyo Hay una gran diferencia Entre un sabio Y un inteligente La diferencia Entre un sabio Y un inteligente Es que un inteligente Logra salir De un pozo Donde un sabio Nunca va a caer ¿Puedo repetir? La diferencia Entre un sabio Y un inteligente Es que un inteligente Sale de un pozo Donde un sabio Jamás cae Profeta ¿Qué me estás diciendo? Te estoy diciendo Que Dios No te va a dar gente Que te ayude A salir del problema Dios te va a dar gente Que impida Que su problema Llegue a su vida Viene una temporada De sabiduría En todo lo que haces En todo lo que Levanta la mano Ponga la cabeza Y diga así Sabio Sabiduría Es lo que viene Para mi vida Mi hermano Usted perdona Buena oportunidad De decir a tu esposo Sabiduría 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 O viceversa Aleluya Sabiduría Porque toda persona Sabia Dios permite Que crece Voy a hablar Mis aliados De aquí Toda persona Sabia Dios permite Que crece Escucha eso Cuando Cuando nace Ismael Ismael No era el hijo De la promesa Mi amigo Giovanni No era el hijo De la promesa Pero cuando nace Ismael Agar se alegra Sara Se alegra Abraham Se alegra Cuando nace Isaac Sara Se alegra Abraham Se alegra Agar se alegra Ismael Se alegra Pero dice la Biblia Cuando creció El niño Hubo problema Entre ellos Y Sara Dijo Manda a esta Y a su hijo Lejos de aquí Porque no reinará Con nosotros La gente Soporta verte Nacer Pero no tolera Verte La persona Va a aguantar Verte Nacer Pero no Van a aguantar Verte Crecer Pero quiere El infierno No lo quiera Tu crecimiento Viene A causa De la sabiduría Alguien puede Recibir Esta palabra Aquí Vengo a decirte A este ministerio Prepárense Para ensanchar A la derecha A la izquierda Hacia adelante Y para atrás Ni para tomar Impulso Viene Tu crecimiento En alguien Que celebra Dios Conmigo aquí Le mafanda Rebaso Agenda Vas A crecer En Cristo Jesús Yo como algo De ebullición Esto veo Como algo Burbujeando Eso Aleluya Hace mucho No tengo Esta visión Lema Sendo Cobia Sai Veo como Literalmente Como muchas Burbujas Y veo Adentro De una burbuja Escrito Maranata Lenda Gemasoa Y esta burbuja Y esta burbuja Que vi Estaba Sobre tu Cabeza Y por qué Tú no Puedes Creer Que Dios Puede Levantar Eso Otra vez Y Ponerlo Arriba Lo que tú Tienes No fue El hombre Que te Dio La visión Que tú Tienes No fue Dada Por el Hombre Hasta el Nombre Yo te Dije Que Nombre Deberías Poner Y era Necesario Hablarte De esta Manera No importa Cuantos Años Pase Vas a Seguir Creciendo Construyendo Edificando Levantando Porque La mano De Dios Está Sobre Su Vida Yo Profetizo Que por Cuanto Ha sido Fiel De Permanecer Cuando Muchos Te dijeron Mejor Que te Vaya Mejor Que Cambie Del hogar Agarra Estos Cosas Y Vaya A otro País Tú Dijiste Me Voy A Quedar Voy A Ser Fiel El Señor Dice Por Tu Fidelidad Has Recebido Un Tiempo De Cosecha Poder Alguien Puede Celebrar Adiós El Cielo Conmigo Aquí Aleluya Yo Quiero Profetizar Y Quiero Que Usted Reciba Esta Palabra Aleluya Yo Veo Algo Como Que Va En Aumento Así Como Llenando 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 Pasando Los Techos Diga Tu Vecino La Próxima Inundación Será Del Poder De Dios No Yo Voy A Hablar La Gente Del Fondo Será Del Poder De Dios Será De La Gloria De Dios Derramada Hay Gente Aquí Que Perdió Casa Perdió Todo Lo Que Tenía Y Dios Está Diciendo Te Voy A Devolver Cien Vezes Más Cien Vezes Más Cien Vezes Más Cien Vezes Yo Veía Gente Llorando Diciendo Perdí Todo Perdí Todo El Señor Dice Te Lo Voy A Devolver Cien Vezes Más Cien Vezes Más Dame Acá Tus Manos Aleluya Cien Vezes Más Es Lo Que Dios Decide Entregarte Aleluya Estás En un Proceso Muy Tremendo Con Dios Estás En un Proceso Muy Complicado Con Dios Pero Vas A Salir Adelante Él No Es Tu Inimigo Pero Si Dios Está Conmigo Porque Tuvo Que Perder Tanto Si Dios Está Conmigo Porque No Me Libro De Lo Que Yo Enfrente Cuando Tú Dijiste Dios Mi Vida Es Tuya Haz Lo Que Tú Quieras Yo Te Lo Tomé En Serio Aunque No Estaba En Tus Planes Estaba En Mis Planes Aunque No Estaba En Tus Ideas Estaba En Mi Idea Pero El Dios Que Te Quitó Es El Dios Que Te Va Devolver Aleva Shem Amah Aleluya Siéntate Por Unos Minutos Más Y Ya Me Voy Están Firmando Verdad Me Voy Yo Siempre Quise Hacer Eso Una Persona Me Dijo Una Vez Cómo Puede Ser Que Un Ambiente Tanta Unción Usted Hace Tantas Bromas Y Yo Dije Cómo Puede Ser Usted Tan Serio Y No Tiene Nada De Unción El Gozo Del Señor Es Mi Alegría El Gozo Del Señor Es Mi Fortaleza El Gozo Del Señor Que Me Pone De Pie Ale Vase Levanda Y Acevia Aleluya Aleluya Ok Muy Bien Número Uno La Iglesia Latina Es La Iglesia Que Va Provocar Un Avivamiento Porque Lo Último De La Cruz Fue Latín Y Son Los Latinos Por Último Que Dios Usa Para Presentar El Rey A Las Naciones Número Dos Esa Iglesia Latina Que Dios Va Usar Tiene Una Marca Que Marca Buen Vino Cuál Es El Buen Vino Es Aquel Que El Proceso Nunca Lo Va Amargar Tercera Marca Que Tiene 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 Iglesia Que Dios Va Usar En Ese Tiempo Profético Son Ramo Frutífero No Importa El Terreno Que Pisa Ellos Igual Seguirán Dando Fruto No Importa Si El Lugar Es Lugar Donde La Gente Dice No Este Lugar Es Un Cemiterio De Pastores Este Lugar Las Iglesias No Crecen Este Lugar La La Gente Va Y Es Puro Mortandad Espiritual Puro Hueso Y Donde Usted Cree Que Estaba El Profeta Ezequiel No Yo Necesito Fluir Por Acá Por Al menos Cinco Minutos En Un Valle De Hueso Seco O Tú Eres Hueso O Tú Eres Profeta Y El Señor Me Puso En Valle De Hueso Y Me Hizo Caminar Arrededor Fíjese Viene El Texto No Dice Y Me Hizo Caminar En Medio De Ellos No 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 La Biblia Dice Que Dios Me Hizo Caminar Alrededor O sea Los Hueso Están Aquí Camina Alrededor Porque Alrededor Ezequiel Entienda Algo Nunca Pise En Alguien Que Está Caído Pero Es Hueso No Importa Ten Historia Usted Se Acuerda Que Dios Dijo A Moisés Háblale A La Roca Y Moisés La Golpeó La Mima Roca Que Le Dio Agua De Beber Y Dios Dijo Por Cuanto Golpeaste La Roca No Entrarás En La Tierra Lloré Y Dije Señor Perdón Si Eno Que Conmigo Mucha Consecuencia Para Algo Muy Pequeño Roca No Tiene Dolor Roca No Tiene Emoción Si Hubiera Golpeado La Espalda A Un Increíble Está Bien Y Mal Que Semejanza Le Dio Pero Por Golpear Una Piedra Le Quita La Promesa De Entrar En La Que Tanto Lo Prometió Y Dios Me Dijo Si Porque Por Un Principio Que Principio La Roca Le Dio De Bebé Agua Un Desierto Es Una Bendición Jamás Puedes Golpear Lo Que Un Día Te Bendijo Yo Voy Otra Vez Nunca Golpees Lo Que Un Día Te Fue De Bendición Si Usted Un Día Fue De Esa Iglesia Y Hoy No Es Parte Jamás Golpee La Iglesia Que Y Usted Dijo Quiero Mi Palabra Esa Esa Tu Palabra No Golpee Lo Que Un Día Te Bendijo No Golpee Lo Que Un Día Te Bendijo No Golpee Lo Que Un Día Te Bendijo Porque Eso Puede Hacer Con Que Usted Retarde Y Entra En La Tierra Que Dios Te Prometió Esa 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 Aleluya Y Me Hizo Caminar Arrededor Arrededor Y El Profeta Dios Le Pregunta Profeta Si Señor Podrán Estos Vuestros Vivir Si Tú Quieres Dios Me Lo Pregunta Imagino Yo Que Soy Humano Cuando Dios Te Pregunta Algo No Es Porque Él No Sabe Es Porque Quiere Ver Si Tú Lo Sabes Sabe Que Dios Está Diciendo Profeta Con Toda Su Experiencia Profética Con Toda Su Trayectoria Profética Tú Er A ver Con Todo Lo Que Tú Sabe Sabe Que Dijo El Señor Yo No Sé Nada Tú Lo Sabe Y Dios Dijo Ok Profetiza Y Di Huesos Secos O Y La Palabra De Dios El Cuerpo Humano Tiene Doscientos Cuantos Huesos Recuerda Escuela Universidad Cuantos Huesos Tiene El Cuerpo Doscientos Seis Si Perdió Un Dedito Doscientos Cinco Pero Doscientos Seis Huesos Conforman El Cuerpo Humano A Los Cuales El Mayor Hueso En El Cuerpo Humano Es El Fémur Está Erradio Para No Tomar Mucho Tiempo Los Tres Tres Menores Huesos En El Cuerpo Humano Sabe Donde Están Aquí Martillo Estribo Y Juncker Son Los Tres Menores Huesos Que Existen En El Cuerpo Humano Tres Hueso Hueso Le voy a decir otra vez, Dios va a usar a gente pequeña, gente anónima, gente que nadie sabe quién es, para glorificar el nombre de Él en la tierra. No importa cuántos seguidores tú tienes, no importa si la gente sabe tu apellido, Dios te va a usar para provocar una gran revolución. No importa si no te conocen, a veces la bendición de estar viva que no te conozca, dice la viva que Isabel mandó matar a todos los, todos los profetas y por qué no mató a Elías, porque Elías estaba escondido, era anónimo, Isabel no sabía la dirección de Elías, a veces ser anónimo te mantiene, Isabel dijo mande a matar a todos los profetas, matamos a todos, por eso Elías dijo solo quedé yo y Dios dijo no hay unos cuantos anónimos también, que tú todavía no sabes, escucha eso, Dios me ha dado un libro que se llama lo que el cielo determina, la tierra no lo elimina, le voy a decir otra vez, Dios me ha dado un libro, yo escribí un libro que se llama lo que el cielo determina, la tierra no lo elimina y ese libro, si lo va a aplaudir hágalo congarra, ese libro me llegan videos, me llegan videos de adolescente leyendo el libro hablando en lenguas, me llegan fotos de niños sentados en el colegio en circulito así leyendo el libro, me llegan testimonios de gente que no quería nada con Dios llorando leyendo el libro, una mujer regaló a su hermana ese libro porque se enteró que ella estaba con cáncer y cada sesión de quimio iba leyendo el libro, dos cosas, está sana y conoce el libro de memoria, escucha eso, el mensaje central es lo que el cielo determina, la tierra no lo elimina, te voy a dar solo un pedacito de lo que está en el libro, un día faraón dijo yo mando en la tierra, soy el poderoso mando en la tierra, las niñas pueden nacer, los niños no, faraón dijo si nace niño lo mato, si nace niña que viva, Dios miró del cielo y dijo a ver cómo es el asunto, no es que yo mando, si es niña vive, si es niño muere, Dios dijo ok, el niño que yo quiero con vida va a crecer en tu casa, a ver pregunto, donde creció Moisés en el mismo palacio que dijeron tú no puedes nacer, cuando la hija de faraón decía papá, el niño quiere ropa, quien compraba, cuando la hija de faraón decía papá, el niño tenía hambre, quien daba comida, levanta la mano y reciba, Dios hará con que el que te quiso matar invierta en ti, Dios hará con que el que te quiso ver muerto invierta a ti, viene una unción de prosperidad muy grande, para aquellos que creen que Dios va a resucitar, sueños que estaban muertos en ti, vuelve a su corazón, profeta suena bonito pero es un texto aislado, vamos a la Biblia, un día que Isabel dijo mañana a esta hora, Elías está muerto, mañana a esta hora son 24 horas, pasó 24 horas, Elías no murió, 48 horas Elías no murió, 72 horas Elías no murió, mil años Elías no murió, hasta hoy fue llevado vivo al cielo, porque lo que el cielo determina, no es que lo que usted está hablando, es pura cosa del antiguo testamento, va mal nuevo, Dios es tan bueno que junto a Moisés, Elías y Jesús en el mismo lugar, monte de la transfiguración y dice que ellos hablaban entre ellos, yo me imagino la charla debería ser más o menos así, tú quien eres, soy Moisés, dijeron que no podía nacer, crecí en el palacio, tú quien eres, soy Elías, dijeron que me iba a matar, nunca morí, perdón y tú quien eres, soy Jesús, van a creer que estoy muerto, pero en el tercer día, voy a resucitar, porque lo que el cielo determina, la tierra, Dios va a resucitar tu sueño, Dios va a resucitar su casa, Dios va a resucitar su vida, Dios va a resucitar su sueño, lo que Él comienza, Él lo termina, nada va a quedar por la mitad, Él no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta, lo que Él habla, Él cumple, me manda, soy más acá, siento a Dios aquí, siéntate un poquito más, me perdí con la hora, aleluya, párate varón, eso, haga cinco en tus manos, tú no tienes idea, lo que Dios va a hacer contigo, alemazo que anda, tú pensaste, no es que yo estoy sirviendo, sirviendo, y quién crees, que será parte de esta gran cosecha, el Señor te dice, lo que yo te entrego, cualquier espacio, va a quedar pequeño, tú vas a decir, voy a comprar un lugar más grande, va a quedar pequeño, voy a ir a un lugar más grande, va a quedar pequeño, dice el Señor, llegan días, donde tu canasta, si va a llenar tanto, pero tanto, pero tanto, que tú vas a tener que decir a gente cerca, quiero compartir contigo, lo que Dios me ha dado, porque estoy transbordando, viene un tiempo de transbordar, toma esa palabra, recibalo en el nombre de Jesús, alguien celebra a Dios conmigo, vas a transbordar, 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 contratos como nunca antes, vas a transbordar, profecías como nunca antes, vas a transbordar, Dios te va a usar, en lo más profundo de tu ser. Ni más, sale más, así acá. La hermana que está de lentes, ¿qué hizo así? Eso, esa también, la de atrás también, aleluya, las tres de lentes, están así en su mano, están así en su mano, están así en su mano, la palabra era para ella, se paró ella, se paró ella, porque cuando tú te paras en fe, tú también eres parte de la palabra, y el Señor dice, allá hay otra que se paró en fe, también de lentes, yo declaro sobre su vida, transbordar, transbordar, eso es lo que viene, el tiempo de la sequedad, se acaba, el tiempo de la sequedad, se acaba hoy, no mañana, hoy, el Señor dice, el tiempo de la sequedad, se acaba hoy, estoy trayendo un tiempo, de transbordar, 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 vas a transbordar, vas a rebalsar, por todos los lados, porque la gracia, y el favor de Dios, está siendo derramado, sobre la vida de ustedes, en esta hora, y el que crea, que adora a Dios, por un minuto, ok, siéntate por favor, sabes algo, un día fui a predicar, en un lugar, en Dallas, Texas, y mientras estoy allí, predicando, yo veo un hombre sentado, entre las tribunas, y estendo la mano, y cuando voy a estender la mano, a profetizar, veía sobre la cabeza de él, un portarretratos, y yo dije, portarretratos, y Dios me dijo, di todo lo que está viendo, y digo, usted varón, párate, y él se paró, yo veo un portarretratos, sobre su cabeza, y Dios me dijo, dile a él, que es nuevo, pero también es viejo, y digo, es nuevo, pero también es viejo, y yo, y porque no es viejo, no entiendo, y Dios me dijo, es nuevo, porque nunca lo uso, y es viejo, porque compró hace muchos años, es nuevo, porque nunca lo uso, y es viejo, porque compró hace muchos años, y porque nunca lo uso, y Dios me dijo, porque él se enteró, hace seis años, que su esposa es téril, y él dijo, que sólo va a estrenar, este portarretrato, cuando Dios le dé un hijo, y va a poner la foto, de los tres, y el Señor dice, que usted dijo, que cuando tenga el viejo, lo va a estrenar, y va a poner la foto, de los tres, y Dios me dijo, dile a él, mes de septiembre, próximo año, cuando tú vengas aquí, tú vas a consagrar el niño, y yo le digo, no, 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 para, 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 la voz es tuya, pero la cara es mía, seguro te pasó eso, de que Dios, te diga algo, y usted, está seguro, y yo le mire, y yo le digo, mes de septiembre, próximo año, van a ser un varón, y yo lo voy a consagrar a Dios, cuando regrese el congreso, del año que viene, tiré el micrófono, y me fue, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, que va a creer usted, llegó el mes de septiembre, y pregunté a mi esposa, donde es la agenda, allá en Dallas, Texas, y yo le dije, tan rápido pasó el año, en la iglesia de Avendaño, camino a liberación, Eduardo Aventura lo conoce, ya te va a enterar, mejor todavía el testimonio, él conoce a la persona, que estoy hablando, y cuando estoy ahí, en el aeropuerto, yo digo, será que va a haber un tornado, y se van a cancelar los vuelos, yo no voy a llegar, o el vuelo se va, el vuelo llegó al tiempo, entré al avión, llegué a la ciudad, y dije al apóstol, pasó rápido verdad, y me dijo, si pasó rápido, te acuerdas, que tremenda reunión, y me dijo, me acuerdo, de todo lo que usted dijo, entró yo para predicar, y cuando miro hacia allá, estaba el hombre, la mujer, y algo envuelto en un paño, no rosa, no azul, blanco, y yo dije, es varón, niña, me dijo, dame el micrófono, que yo digo, él pasa adelante, dice, profeta, nació mi hijo, Noah, que quiere decir, descanso, y cuando yo fui a orar, por aquel bebé, salto una hermana allá atrás, y digo, espere, yo dije, ahora no, cuando usted le profetizó a él, yo creí para mí, presenta también mi hijo, cuando yo estaba orando por él, otra grita, espere, cuando usted le profetizó a él, yo creí para mí, acá también está mi hijo, para la gloria de Dios, fueron cinco niños consagrados, lo más lindo de la historia, es que el bebé, es nieto, de Eduardo Benay, era el hijo del pastor, y yo ni enterado estaba, el bebecito, nieto del pastor, aleluya, por eso cuando yo libero la palabra, sobre alguien, usted lo cree, ja, 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 de hecho toda profecía lanzada, queda dando vuelta en el aire, esperando a alguien para recibirla, esa es la hora que los teólogos dicen, y donde dice la palabra, y yo te explico, dice clarito, cuando tú entres a una casa, entro a la casa, cuando tú entres a una casa, libera una palabra de paz, y diga paz, y usted sobre esa casa, la palabra que usted soltó, quedará en el aire, buscando a alguien que la reciba, si no hay quien la reciba, la palabra regresa, y va contigo a tu casa otra vez, es por eso que te digo, toda palabra lanzada, queda en el aire, esta noche, está buscando a alguien, que la rebate, que la reciba, en el nombre de Jesús, de madre de Dios, por el Padre, Hijo, y Espíritu Santo, yo profetizo, un nuevo nivel de finanzas, sobre esta casa, un nuevo nivel de economía, sobre esta casa, yo voy a subir, ay, 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 pero antes de subir, dame acá tus manos, dice el Señor, yo te voy a usar, como un activador financiero, tú serás una de las personas, más prósperas de esta iglesia, y no me pregunte por qué, no me pregunte cómo, pero tú serás una de las personas, más prósperas de esta casa, el Señor te dice, yo voy a sacar impresas, de adentro tuyo, voy a sacar talentos, de adentro tuyo, voy a sacar toda profecía, que ha recibido, y la voy a cumplir, y tú vas a ver, le mare ma'asa, tú no vas a depender de nadie, tú vas a depender del cielo, porque tú dijiste, yo no quiero vivir, el Señor te dice, yo voy a provocar, tu bendición y tu milagro, alguien puede celebrar a Dios, aquí en esta noche, le va a ser a vendarán, el altar está abierto, el que quiera pasar, que pase, el que no, siga celebrando a Dios, se destraba, se destraba, se destraba, se destraba, se destraba tu economía, se destraba, se destraba lo que está trabado, si abre los cielos sobre ti, si abre tu economía, ahora en el nombre de Jesús, Juan Carlos Dios, va a destrabar tu economía, Juan Carlos, Dios va a destrabar tu economía, Dios va a destrabar, no serás avergonzado, el diablo te quiso avergonzar hoy, el infierno te quiso humillar hoy, pero el Señor te dice, no serás avergonzado, mi poder está sobre ti, mi poder está sobre ti, mi poder está sobre ti, bendito sea tu nombre para siempre Jesús, bendito sea el Dios del cielo, bendito sea el Dios del cielo, aleluya, bendito sea el Dios del cielo, bendito sea el Dios del cielo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, venga mi hermana, hay una profecía, eso, venga acércate, eso, la hermana, la hermana, no sé si te digo hermana, te digo profeta, te digo pastora, te digo, le maja sebiakai, te voy a decir como escucha en el mundo espiritual, profeta, le maja sebiakai, y cuando tú caminabas de allá para aquí, yo veía un corazón tan humilde, diciendo Dios, como me escogiste a mí, te sientes tan pequeña, y el Señor te dice, eres pequeña ante los ojos del hombre, pero eres grande delante de mí, le maice la que endoreba, le miazo que endaridiazón de quebraza, aleluya, 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 en portugués decimos, alba del día, es el momento donde todo se pone claro, y Dios me dijo eso, te conozco, sé quien eres, aleluya, aleluya, vas a traer luz, aquellos que están en tinieblas, va a traer esperanza, a lo que no tiene ninguna, te bendigo de los pies a la cabeza, jamás te sentirás pequeña otra vez, eres una gran profeta, tú no necesitas profetizar nombre, fecha, lugar y cosa, solo habla la boca para consolar, serás una profeta de consolación, serás una profeta de consolación, le maize, te bendigo en el nombre de Jesús, aleluya, Dios está aquí, Dios está aquí, aleluya, ya no sé que hago, le ma, usted de lentes, tiene una unción pastoral en su vida, acércate acá, aleluya, estén a sus manos, no solo que tiene una unción pastoral, sino que tiene una unción restauradora, le ma, él aquí a mi asoa, Dios te va a usar para provocar restauración, a mucha gente, mucha gente, le va a llenar, le va a salir, profeta Dios va a tomar las brasas de esta casa, y las va a esparcir, y va a prender el fuego sobre esta localidad, y otras también, teishon de la basoa aquí, aleluya, vas a profetizar, vas a fluir, vas a dar de Dios, se la manda la mazora, que en la rebas, siento a Dios aquí, le mazua, haga así con la mano, ve una rosa en tus manos, ¿qué pasó? Dios mío, me está diciendo la pastora, que la esposa se llama, Dios es muy gráfico, yo veía literalmente una rosa en tu mano, ¿dónde está la hermana rosa? Venga mi hermana rosa, no la suelte a la rosa, sostenga la rosa, ¿sabe qué te está diciendo Dios? Ella es un regalo, que he puesto en tus manos, nunca la sueltes, nunca la dejes caer, el Señor dice, esta rosa nunca va a perder el brillo, mientras está en tus manos, y tú la estés cuidando, dale un abrazo a ella, en Aifa, lefasó, siento la gloria de Dios aquí, Aleluya, Aleluya, Dios es bueno, ahora si, yo me tengo que ir, es un placer estar con ustedes, ore mucho por mi garganta, porque mañana me toca predicar otra vez, y necesito mucho del favor de Dios, mira, no puedo irme sin decir eso, si te caigo bien, ore por mi, si te caigo mal, ore dos veces por mi, pero estoy tan feliz, en pisar una casa, verdaderamente profética, apostólica, yo quiero honrar a ustedes, en el día de hoy, regreso de acá, con ganas de entrar, y hasta tengo ganas, de venir mañana también, Julio, Aleluya, siento una unción para Julio, entonces quiero, quiero decirles, que es la primera vez que los veo, pero ya los amé, me cayeron súper bien, son gente de Dios, gente linda, gente que Dios usa, y a mí me gusta siempre estar con gente así, gente de Dios, hermanos, Cristo viene, manténganse firme, eso estoy gritando por donde quiera que yo paso, Cristo está a las puertas, no juguemos de ser iglesia, mantengamos limpia nuestras vestimentas, no tropiece, no caiga, ame al Señor, gane almas, Cristo está a las puertas, y necesitamos estar bien, para encontrarnos con Él, sabes algo, cuando te vuelva a ver, te voy a ver más bendecido, te voy a ver más ungido, te voy a ver más victorioso, cuando te vuelva a ver, usted me va a dar testimonio, de lo que Dios hizo esa noche, aleluya, 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 gloria a Dios, cena sus manos, usted de vestido, cena si sus manos, eso, él ama eso, vio una gran palmera, con frutos, con frutos, el Señor dice, es tiempo de productividad, los mejores frutos, serán dados aún este año, el Señor dice, el enemigo intentó robar tu cosecha, dañar su vida, pero más poderoso es Dios, que te ha mantenido firme, hoy te vengo a decir, que el desierto que te mantuvo con vida, el Señor dice, voy a provocar, un milagro, en medio de tu desierto, sé que esta palabra, le va a servir a alguien, esos días, estaba orando y diciendo, Dios, ya no doy más de desierto, ya basta pues, por favor, sácame de eso, cuántos ya oraron así, Dios sácame del desierto, y Dios me hizo una pregunta, Ronnie, yo le dije, sí Señor, ¿dónde vivió Juan Bautista? y yo dije, en un desierto Señor, Ronnie, sí Señor, ¿qué pasó con Juan, cuando entró al palacio? perdió la cabeza Señor, y Dios me dijo, hay desierto, que te mantiene con vida, y hay palacio, que te vuela la cabeza, ¿qué quiere usted Ronnie? vida en el desierto, o muerte en el palacio, yo digo, me encanta la arena, me encanta la palmera, el sol, que lindo, aplaudo al Señor, porque Él es bueno, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, si vas a celebrar a Dios, celébralo con toda su fuerza, con toda su gana, estamos inaugurando, un nuevo tiempo en el espíritu, un nuevo tiempo, un nuevo tiempo, un nuevo tiempo, Aleluya, muy bien, me informaron, que tengo unos cuantos libros, allá atrás, y quiero tener la dicha, de firmar su libro, yo no sé por dónde, va a estar por allá, verdad, bueno, si hay una mesita, un lugarcito, y usted, y usted no me ahoga, yo te voy a firmar el libro, pero si usted se va a montar, va a ser un poco difícil, entonces vamos despacito, es de carne y hueso, para que todo saiga bien, sé que es una iglesia educada, en el espíritu, quiero felicitar una vez más, a la profeta pastora, de esta casa, los pastores de esta casa, por una iglesia madura, una iglesia profética, hermanos, hace años, yo no entré en un ambiente espiritual, como este, años, y Dios sabe lo que estoy diciendo, verdad Giovanni, venga para acá, venga, como es el asunto, me abrazó la presencia, cuando entramos, somos catadores de presencia, así mismo es, así, él podía estar descansando, porque predicó hoy, con nosotros, mañana, viaja para predicar, tiene un ministerio, muy bonito, Long Island, allá, en los Estados Unidos, y me dijo, no, tú vas, yo voy, somos, cazadores, de la presencia, buscadores, de la presencia, quiero bendecir su casa, bendecir su vida, cuando yo diga, reciba, tú salta, y agarre, está bien, la primera, por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, reciba la bendición, ahí va la segunda, ahí va la segunda, por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, reciba la bendición, esta tercera, cuando tú salte, tú vas a pegar, el grito de gloria, más fuerte, de esta noche, una persona me dijo, una persona me dijo, oye, ¿por qué usted grita tanto? y yo le dije, es que Dios dijo, denle seis vueltecitas, calladito, pero si usted quiere ver el muro caer, en la séptima vuelta, por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios te bendiga, en el nombre de Jesús, y la muro caer, y, pero si usted quiere ver el muro caer, entre, y sentimiento, y, más y, le, Gracias.